Bueno, la segunda idea que quiero transmitirles es que lo que hemos vivido en Venezuela, sobre todo en el año 2002-2003, se inicia, se desarrolla una política de promoción cooperativa en la cual se sintieron enormes recursos, se crearon ministerios, se hicieron normativas, una cantidad de crisis gubernamentales dedicada a la promoción cooperativa y que estimuló a los sectores populares venezolanos la creación y el registro, mejor dicho, de 300.000 nuevas cooperativas. Esa política, a pesar de haber otorgado alrededor de 75.000 créditos, arrojó un saldo excesivamente limitado. Apenas se calcula el estudio realizado, que esté funcionando en este momento con grandes dificultades, alrededor de unas 15.000 cooperativas, algunas de ellas sin un funcionamiento permanente, otras contratadas por empresas del Estado en contratos muy desventajosos y, bueno, con un saldo, como les digo, muy poco satisfactorio, ante grandes esperanzas se tenían los sectores populares venezolanos. Incluso al mundo de los créditos otorgados, nosotros en Larva fuimos testigos y tratamos de acompañar un proceso de una cooperativa muy valiosa de 700 familias de la agricultura, una cooperativa que fue afectada por ese volumen de recursos que fueron otorgados a las organizaciones cooperativas sin controles, sin proyectos, sin rigor y bajo procesos de asignación de crédito marcados por el clientelismo, marcados por la dinámica electoral y más, digamos, orientados a producir y a generar un telán y un control del Estado que va a estimular efectivamente las capacidades productivas de los sectores populares. Entonces, bueno, la tercera idea es que hoy nos encontramos, en primer lugar, que las cooperativas que venían de los años 60, la mayoría de ellas han logrado, como les dije anteriormente, sobrevivir a esta experiencia tan exigente de tutelaje estatal, de inundación y intoxicación de recursos financieros y de un intento de control político del Estado que, bueno, dado su trayectoria de organizaciones que nacieron con aportes propios, como les dije, con afiliación voluntaria y tratando de resguardar su independencia y autonomía del Estado, esas cooperativas han logrado mantenerse. Algunas de ellas han establecido diálogos muy importantes con las nuevas organizaciones cooperativas creadas durante esta última década y han conformado, por ejemplo, en el caso del Estado Blanco, de Tachira, de Falcón, de Consejos Cooperativos Regionales, en los cuales se ha tratado de transmitir la experiencia de las organizaciones que venían históricas con las nuevas cooperativas en el caso del proceso de educación cooperativa para fortalecer a las nuevas cooperativas. Pero, ¿cuáles son las lecciones que nos ha dejado toda esta experiencia, tanto de los 40 años anteriores como de esta última década? Yo diría que, en primer lugar, constatar que entre los sectores populares se pueden desarrollar experiencias productivas, asociativas, experiencias asociativas en las cuales los sectores populares demuestran que se puede generar economía y producir sin tutelajes del Estado y sin los recursos financieros del Estado. Es decir, no todos los sectores populares quieren ser empleados del Estado y quieren vivir de la rentabilidad a través de créditos permanentes o subsidios constantes. Entre los sectores populares hay una tendencia de gente que más bien no le gusta a la gente, no le gusta trabajar bajo tutela, sino que le gusta emprender y tiene una vocación asociativa para trabajar de una forma asociativa y tener un emprendimiento colectivo para satisfacer necesidades. Sobre la base del grupo familiar, tal cual nos lo describió Pedro, pero que hace como una gran familia, una manera que se organiza cooperativa de otra forma para responder sobre la base de la solidaridad, al trabajo conjunto, al aporte propio a la necesidad colectiva. Esa es una constatación muy importante en un país rentista que pareciera que todos queremos ser empleados públicos, prohibir decretos del Estado y los sectores populares organizados en economía social en Venezuela, todos que han logrado prohibir esta experiencia que recibió anteriormente, demuestran y para nosotros, pues, que la hemos estudiado, que la hemos acompañado desde la universidad, hemos intentado descubrir esas capacidades y estudiar sobre todo en sus formas organizativas y de ampliar articulación, pues nos es muy grave constatar que esas capacidades existen y que, bueno, ni el rentismo, ni el tutelaje, ni el control político, pues, ha logrado disolver. En segundo lugar, también comprender que esa capacidad emprendedora puede desarrollarse en el tiempo y que puede innovar en formas organizativas que permitan construir circuitos productivos muy amplios, de gran cobertura, que trascienden el entorno comunitario, que pueden tener formas incluso regionales articuladas que le den respuestas significativamente a necesidades colectivas. Por ejemplo, cuando les hablaba de las ferias de consumo familiar, estamos hablando de un circuito productivo que empieza en los campos con los productores agrícolas y que llega a puntos de venta y distribución de alimentos en la ciudad con las coberturas de las que le da. Lamentablemente, quienes diseñaron la política de promoción cooperativa en Venezuela en la década anterior no aprendieron de la experiencia del movimiento cooperativo, no lo estudiaron, se buscaron asesores extranjeros, trataron de crear una forma asociativa artificial, creado desde los fundos saboránicos, los zarabos, una cantidad de experiencias muy copiadas de otros países que incluso no dieron resultado sin poner la mirada sobre capacidades desarrolladas durante décadas en Venezuela que demuestran cómo los sectores populares pueden realmente desarrollar la economía y producir de una manera significativa, satisfactorio, retribuida y generando bien una proporción significativa. Entonces, esta constatación es muy importante y por eso nosotros creemos que debe ser y continuar siendo obligada de estudiar en nuestras universidades y poniendo la atención en que efectivamente los sectores populares venezolanos pueden producir, tienen capacidad productiva, pueden generar valores que trascienden a todas las, digamos, las perversiones que ha generado el rentismo en nuestra mentalidad colectiva y puede entonces contribuirse a una economía diferente de esa que se dice con el eslogan de que otro...